Hay dos escuelas de pensamiento cuando se trata del uso de aceites de alto kilometraje. Hay unas personas que dicen que debes utilizarlo, que debes empezar a utilizarlo cuando tu carro llega a los 120.000, 140.000 kilómetros. Y otros que dicen que no es necesario, sino que esperes hasta que tu carro empiece a mostrar signos de envejecimiento, o sea, que empiece a gotear, por ejemplo, aceite para que inicies el proceso de cambiarte a un aceite de alto kilometraje. En el día de hoy te vamos a decir cuál es nuestro punto de vista. Bienvenidos a Beyond The Machine. Bienvenidos nuevamente a Beyond The Machine. Si es la primera vez que pasas por aquí, quiero invitarte a que te suscribas y que nos conozcas en nuestras redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar sobre aceites de alto kilometraje. Hay muchas personas que son detractores del uso de aceites de alto kilometraje, pero estos son muy útiles y han sido creados con un propósito muy firme, que es el de parar el deterioro del carro y extender su vida útil. Si hay algo que queremos que te quede claro de este video es que cuando vayas a cambiarte a un aceite de alto kilometraje, asegúrate que mantenga el mismo grado de aceite que has venido utilizando. Nosotros hicimos un video y ha generado un poco de polémica alrededor de este tema, pero nosotros al final fuimos muy claros y enfáticos diciendo que el aceite que siempre debes utilizar es el que recomienda el fabricante. En este caso, cuando te pases del aceite convencional que estás utilizando al aceite de alto kilometraje, debes utilizar el mismo grado. Es decir, si por ejemplo has venido trabajando con un 10W40 de tu aceite sintético, semisintético o mineral, cuando te pases al de alto kilometraje, ese debe ser la misma nomenclatura que estás utilizando, o sea, un 10W40 de alto kilometraje. ¿Qué es lo que hace especial un aceite de alto kilometraje? Resulta que los aceites de alto kilometraje tienen principalmente dos aditivos que los ayudan a cumplir su misión por ponerlo de alguna manera. El primero es un acondicionador de juntas. Las juntas, para aquellas personas que no saben, son unas piezas que se colocan entre las partes del motor para ayudarlo a comprimirse de manera adecuada. Con el tiempo, esas juntas se desgastan y empiezan a generar fugas. Lo que hace el acondicionador de juntas es precisamente ayudar a que esas fugas no se den a reducir las fugas y, en algunos casos, incluso a desaparecerlas por completo. El segundo aditivo importante de un aceite de alto kilometraje es un componente de antifricción. Un carro, entre más viejo esté, entre más uso tenga, mayor desgaste va a tener en sus piezas. Obviamente, esas piezas, al rozar una con la otra, van a desgastarse más, van a haber más fricción. Por ejemplo, si tú coges un papel lija y lo pones enfrente de otro y empiezas a frotarlo, ese desgaste, esa fricción va a ser mucho más agresiva que si coges dos papeles que son lisos. Es el mismo ejemplo, el mismo paralelo. Lo que hace el componente antifricción es frenar esta fricción y, por consiguiente, evitar que haya más desgaste. Esto, obviamente, lo que hace, lo que produce, es una extensión de la vida útil del motor y, por consiguiente, un ahorro en la gasolina. Un detalle muy importante que tienes que tener en cuenta cuando vayas a comprar un aceite de alto kilometraje es que tenga el sello API del American Petroleum Institute. ¿Por qué razón? Porque hay muchos lugares, hay muchos países donde se producen, supuestamente, aceite de alto kilometraje, pero ese aceite de alto kilometraje o no tienen aditivos para que cumplan su misión o los que tienen son muy limitados y no pueden realizar muy bien su trabajo. Si tú compras un aceite de alto kilometraje que tiene el sello, tú te aseguras que ese aceite sí va a funcionar como corresponde. Eso es un sello de garantía, un sello de calidad. Volviendo al tema del inicio de este video, nosotros somos de la escuela de la prevención. Así que, si tu carro se está acercando a los 120.000 kilómetros, te aconsejamos que te cambies a un aceite de alto kilometraje. Siempre va a ser más barato y mucho mejor la prevención que la corrección. Nuevamente, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Esto es Billón de Machine. ¡Gracias!